¡Suscríbete! 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 Amigo mío, tú que me escuchas, deja el mundo en nesfes, Busca o te ofrece vida eterna y el perdón de tus pecados. Amigo mío, tú que me escuchas, deja el mundo verme Jesús Amigo mío, tú que me escuchas, deja el mundo verme Jesús Cristo te ofrece vida eterna, y el perdón de tus pecados Cristo te ofrece vida eterna, y el perdón de tus pecados La Biblia nos dice, pronto serás tu venida La Biblia nos dice, pronto serás tu venida Hermanos todos unidos, alabemos a los todos Hermanos todos unidos, alabemos a los todos Alabemos a los todos Alabemos a los todos En este tiempo previsto está la injusticia y la maldad En este tiempo previsto está la injusticia y la maldad Pues en la Biblia escrito está que con Cristo Dios se acerca allá Pues en la Biblia escrito está que con Cristo Dios se acerca allá Si tú hermanos todos unidos, alabemos a los todos Si tú hermanos de tristeza estás, por la injusticia y la maldad Si tú hermanos de tristeza estás, por la injusticia y la maldad Si perseveras en el final, con mis sufrimientos a los tres Si perseveras en el final, con mis sufrimientos a los tres Si perseveras en el final, con mis sufrimientos a los tres Si tú hermanos de tristeza estás, por la injusticia y la maldad Si tú hermanos de tristeza estás, por la injusticia y la maldad Si perseveras en el final, con mis sufrimientos a los tres Si perseveras en el final, con mis sufrimientos a los tres Y ayudo amigo que tras a ti, a Cristo ven sin demorar Querido amigo que tras a ti, a Cristo ven sin demorar Pues hoy mismo quiere darte a ti, la vida eterna y la salvación Pues hoy mismo quiere darte a ti, la vida eterna y la salvación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo voy a cantarle? ¿Cómo lo voy a adorarle? ¿Cómo lo voy a cantarle? ¿Cómo lo voy a adorarle? Si el cambio no da mi vida y mis pecados se perdonó Si el cambio no da mi vida y mis pecados se perdonó ¿Cómo lo voy a cantarle? ¿Cómo lo voy a adorarle? Si el cambio no da mi vida y mis pecados se perdonó ¡Gracias! Era un día muy especial, era un fin que yo conocí Era un día muy especial, era un fin que yo conocí Era muy bien, yo lleno de amor, que mi pecada se enfermo no Era muy bien, yo lleno de amor, que mi pecada se enfermo no ¿Cómo no voy a cantarle? ¿Cómo no voy a adorarle? ¿Cómo no voy a cantarle? ¿Cómo no voy a adorarle? ¿Qué cambió para mi vida y mis pecados te perdonó? ¿Qué cambió para mi vida y mis pecados te perdonó? ¿Cómo no voy a cantarle? ¿Qué cambió para mi vida y mis pecados te perdonó? Adiós, te pido, adiós, te ruego que nunca quites a mi madre Adiós, te pido, adiós, te ruego que nunca quites a mi madre ¿Por qué raíz? ¿Por qué la flora de mi existencia? ¿Por qué raíz? ¿Por qué la flora de mi juventud? Mi ojo llora, lágrimas caen cuando yo clamo por mi madre Mi ojo llora, lágrimas caen cuando yo clamo por mi madre ¿Por qué raíz? ¿Por qué la flora de mi existencia? ¿Por qué raíz? ¿Por qué la flora de mi juventud? Mi ojo llora, lágrimas caen cuando contemplo a todos aquellos los que no tienen a su madre Cuando contemplo a todos aquellos los que no tienen a su madre Cuando contemplo a todos aquellos los que no tienen a su madre Pido a Dios, pido a Él, que les den siempre resignación Pido a Dios, pido a Él, que les den siempre resignación Mi ojo llora, lágrimas caen cuando yo clamo por mi madre Mi ojo llora, lágrimas caen cuando yo clamo por mi madre ¿Por qué raíz? ¿Por qué raíz? ¿Por qué la flora de mi existencia? ¿Por qué raíz? ¿Por qué la flora de mi juventud? Yo desde aquí, madrecita, te canto Como regalo de amor, recíbelo Y estos besos de amor y de inspiración En este día a día de las madres Y yo desde aquí, madrecita, te canto Como regalo de amor, recíbelo Y estos besos de amor y de inspiración En este día a día de las madres Y yo desde aquí, madrecita, te canto Como regalo de amor, recíbelo Y estos besos de amor y de inspiración En este día a día de las madres Y yo desde aquí, madrecita, te canto Como regalo de amor, recíbelo Y estos besos de amor y de inspiración En este día a día de las madres Ha llegado el momento De partir por todo el mundo Llevando el mensaje de Jesús el Salvador Ha llegado el momento De partir por todo el mundo Llevando el mensaje de Jesús el Salvador Los campos blancos esperan Pobreros a predicar Los están esperando El mensaje de salvación Los campos blancos esperan Pobreros a predicar Muchos están esperando El mensaje de salvación Los campos blancos esperan Pobreros a predicar Muchos están esperando El mensaje de salvación El mensaje de salvación Los campos blancos esperan De las almas para Cristo Y cuando Él venga Le confénse, Él nos dará Vamos todos a las almas para Cristo Y cuando Él venga Y cuando Él venga Le confénse, Él nos dará ¡Gracias! ¡Gracias! Hermano mío, nunca desmayé Ten confianza en nuestro Padre Hermano mío nunca desmayé Ten confianza en nuestro Padre Desde su victoria pronto vení De alegría para mi alma Desde su victoria pronto vení De alegría para mi alma Cuando Él venga para llevarnos Él es glorioso en aquel momento Cuando Él venga para llevarnos Él es glorioso en aquel momento Todos unidos como hermanos Con Cristo eterno allí viviremos Todos unidos como hermanos Con Cristo eterno allí viviremos Cuando Él venga para llevarnos Él es glorioso en aquel momento Y cuando Él venga para llevarnos Él es glorioso en aquel momento Todos unidos como hermanos Con Cristo eterno allí viviremos Todos unidos como hermanos Con Cristo eterno allí viviremos Cuando Él venga para llevarnos Nos despedimos ya de este mundo Cuando Él venga para llevarnos Nos despedimos ya de este mundo Cuando Él venga para llevarnos Nos despedimos ya de este mundo Juntos con Cristo eterno allí viviremos Y allí estaremos por siempre Y allí estaremos por siempre amén Juntos con Cristo eterno allí viviremos Y allí estaremos por siempre amén Juntos con Cristo eterno allí viviremos Juntos con Cristo eterno allí viviremos Hoy me siento con Cristo eterno no Que feliz por tiempo Soy feliz que hoy me siento Con Jesús Dios salvador En las pruebas y en la lucha Él siempre me da consuelo En las pruebas y en la lucha Él siempre me da consuelo En las pruebas y en la lucha Sátate más, oh hermano En las pruebas y en la lucha Sátate más, oh hermano Porque el Señor Jesucristo Él siempre estará contigo Para librarte y cuidarte Por donde quiera que vaya El Dios quien nos da la vida Él es quien nos da la fuerza Por eso es que yo le alabo Por eso es que yo le sirvo El Dios quien nos da la vida Él es quien nos da la fuerza El Dios quien nos da la vida Él es quien nos da la fuerza Por eso es que yo le alabo Por eso es que yo le sirvo Por eso es que yo le alabo Por eso es que yo le sirvo El Dios quien nos da la vida Él es quien nos da la fuerza El Dios quien nos da la fuerza Él es quien nos da la fuerza Por eso es que yo le alabo Por eso es que yo le sirvo Por eso es que yo le alabo Por eso es que yo le sirvo Si por el caminar de la vida Te encuentras con problemas Confía en Jesucristo Y Él te ayudará Y Él te ayudará Y Él te ayudará Al Señor Gracia le damos, por su bondad protectora Al Señor Gracia le damos, por su bondad protectora Que en cada madre tenemos, del cielo la bendición Que en cada madre tenemos, del cielo la bendición Por su amor es tan extrañable, por ser ángel protector Por su amor es tan extrañable, por ser ángel protector Bendita sean las madres, mi bendito el salvador Bendita sean las madres, mi bendito el salvador Un saludo cordial, para todas las madrecitas del Perú De parte del grupo, Luz y Esperanza Alabando a Dios Que bueno ha sido el Señor, que una madre nos ha dado Que bueno ha sido el Señor, que una madre nos ha dado No hay otro regalo mejor, mi madre y mi salvador No hay otro regalo mejor, mi madre y mi salvador A mi madre y al Señor, que una madre nos ha dado A mi madre y al Señor, que una madre nos ha dado A mi madre nos ha dado A mi madre por su amor, que una madre nos ha dado A mi madre por su amor, que una madre nos ha dado A mi 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 madre nos ha dado De este mundo, que una madre nos ha dado De este mundo a nadie espero Ni menor, ni salvación De este mundo a nadie espero Ni menor, ni salvación Cristo prece vida eterna y otra vida mejor Cristo prece vida eterna y otra vida mejor Tu amigo que me escucha Si que vamos en el mar Tu amigo que me escucha Si que vamos en el mar No despertice ser llamado De Jesús y salvador No despertice ser llamado De Jesús y salvador De este mundo a nadie espero Ni menor, ni salvación De este mundo a nadie espero Ni menor, ni salvación Cristo prece vida eterna y otra vida mejor Cristo prece vida eterna y otra vida mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!